Hola Olita Piratillas Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un tag, que extraño Y es el tag de Disney Tengo aquí las preguntas, así sin más demora Empezamos Primera pregunta Pues a ver, realmente siempre he querido bailar con mi novio El baile de la bella y la bestia Así que creo que esa sería la escena Que... Que más querría vivir Momento o experiencia inolvidable en los parques Disney Pues yo creo que cuando... Bueno, sí, cuando fui el primer día Y al llegar allí y ver el parque y saber que ya estás allí No se me olvidarán nunca Primera vez que fuiste a los parques Disney Pues fue 2018 en febrero Si pudieras elegir a cualquier personaje de Disney para que fuera tu amigo ¿Quién sería? Si fuese de Disney, Disney sería Mike Wasowski Y si fuese de Disney comprado, Spiderman ¿Momento o escena de Disney que te hace llorar cada vez que la ves? Pues mira, hasta hace poco No la había vuelto a ver Pero la escena de El Rey León en la que el padre de Simba Spoiler Muere Creo que casi siempre o el 99% de veces me hace llorar Princesa Disney favorita Moana barra Baiana Primera película Disney que recuerdas haber visto La Bella y la Bestia Película Disney preferida Pues a ver, me gusta mucho La Bella y la Bestia, ¿vale? Y creo que sería mi favorita porque es que me la sé de memoria Pero si tuviera que elegir alguna que sea diferente Sería Piratas del Caribe todas las películas ¿Clásico favorito? No sé si esto se contaría como un clásico Pero de pequeña veía una película del Mickey Mouse Que era... De un sastre o algo así No me acuerdo No, El Príncipe y el Mendigo Esa película me encantaba La veía un montón de veces de pequeña Y creo que si se considera clásico Para mí esa sería mi preferida ¿Película de Pixar favorita? Pues... Sin duda Monstruos S.A. ¿Película no clásica preferida? ¿Película no clásica preferida? ¿Piratas del Caribe? No sé No sé, la verdad es que En cuestión de Disney me gustan mucho Pero por ejemplo Aunque también es Disney Pero no es... De dibujos Las películas de la búsqueda Que las hace Nicolas Cage Pues estas de la búsqueda me encantan O sea, este tipo de películas De ir buscando pistas Y luego encontrar un tesoro Me gusta demasiado Película de Disney Infravalorada Totalmente El Emperador y sus locuras Una película Que apenas tuvo boom ¿Vale? Que incluso después No sé por qué hicieron Como una serie Pero que nunca Nunca suele ser La película preferida de nadie Y casi Y poquita gente la ha visto ¿Vale? Pero me parecía una película Súper divertida Y que En verdad tiene un buen mensaje No sé Villano favorito O villana A ver Es que a mí me hace mucha gracia La Izma Del Emperador y sus locuras Pero si tuviera que elegir Otra que no fuese Izma Pues Creo que sería Maléfica De La Bella Durmiente Canción favorita Bella y bestioso Y mi canción favorita Personaje secundario Preferido Personaje secundario Preferido Ostras Seguro que hay alguno Que me gusta mucho Pero ahora no caigo Pero si tengo que decir Algo así de pronto El El Kronk Del Emperador y sus locuras Me hace mucha gracia ¿Vale? Personaje clásico Preferido Aquí imagino Que será Mickey Minnie Donald Pues A ver Mickey Me hace mucha gracia La verdad Pero quizás Donald Me parece más simpático Personaje Con el cual Pasarías toda tu vida Pues sin duda Creo que Mike Wazowski Me hace mucha gracia Y nada chicos Hasta aquí el tag De Disney En esta ocasión Quiero nominar a alguien Y voy a nominar a Disney Contigo Y espero que lo hagáis Porque creo que no lo tenéis En vuestro canal Así que espero ansiosamente El vídeo Y el tag Y que espero Que os guste Así que nada Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Si queréis más vídeos Y compartidlo Adiós Un momentito